Las obras, mientras se están construyendo, claro que causan molestias momentáneas, pero los beneficios van a ser permanentes. Entonces, aquí se trata de ver hacia futuro para el bienestar de todos los tuzlecos. La construcción del Puente de la Torre Chiapas, una obra que promete mejorar la movilidad urbana y transformar el paisaje de la capital chiapaneca, ha enfrentado retrasos significativos que prolongaron su construcción. Nos tomó el Claro Central un año, ocho meses. Ocho meses porque ya está terminado, solo estamos esperando que nos den la verificación de las cargas. Es un puente extradosado, es una pieza de ingeniería preciosa, con una calidad extraordinaria, le va a traer una imagen urbana a la zona completamente diferente. No obstante, la proximidad del puente a las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad generó una ampliación del plazo establecido. El tipo de estructura tuvo que tener una ampliación de convenio. El tiempo original del primer contrato se amplía cuando tenemos que atender toda la alta tensión de todo el tramo. En ese momento se amplió. Entre otros factores, a decir de la titular de Obras Públicas de Chiapas, el desarrollo de los trabajos también se ha visto interrumpido en múltiples ocasiones debido a su cercanía con una zona hospitalaria. Incluso hubieron suspensiones o hubieron retrasos de fechas derivados de ciertas urgencias en la zona, es decir, la zona de hospitales. Hubo que programar y avisarles porque dependen de energía eléctrica para manejar a sus pacientes. Y entonces coordinar esos espacios va haciendo que los días se vayan sumando. Tenemos que hablar de un conjunto de razones. Vaca Esquinka aseguró que la estructura central del puente antisísmico ha sido completada, pero aún falta la verificación de cargas, un proceso esencial para garantizar su estabilidad. El puente está. Necesitamos esperar al conjunto de especialistas y los especialistas de una asociación especial en la UNAM están presentes en este momento para medir justamente el movimiento con sensores muy especiales. Ellos se programaron para venir, nosotros estamos preparados hace dos semanas, pero nos movieron la fecha de visita porque vienen, pues son personas muy preparadas y vienen con todos sus equipos. La visita de las gentes que vienen a darnos la certificación se retrasó. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. El 21 estamos esperando la liberación.